Señores, señoritas, esta batalla la pidió Jorge Ceballos. Jorge, muchas gracias por comentar. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro y me encuentro una vez más con Mari. Hola. Mari, gracias por estar aquí. Esta batalla la pidió Jorge. Yo dije, wow, me gustan esas dos fragancias, es interesante. Vas a ver que no son necesariamente de la misma categoría como la última batalla que hicimos. Son diferentes, para personas diferentes, para perfiles diferentes, versatilidad diferente, todo. Pero, ambas son muy ricas. Entonces vamos a ver para tu gusto cuál prefieres. Entonces, si esta es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas, subo un video todos los jueves. Vamos a regalar con la primera fragancia. Señorita, mira para allá. Señores, esta es la primera fragancia. Ya te puedes dar la vuelta. Dry down. Open. Pues, muy sutil. Sí, ok. Muy genérica. Ok. Genérica. Está bien, está bien. Ya verás. No solamente siento que sirva para perfumería fina, sino que también la siento como si sirviera para cualquier producto personal. Ok. Sí, sí, sí. Como para un aftershave, un desodorante, algo por el estilo. Exacto. Entonces, pues, no me mata. Ok, ok. Ok. ¿Pero te gusta el aroma? Me gusta. Uh-huh. Pero siento que es muy suave y como que pasa desapercibida. Como que, ah. O sea, puede ser como que me aplique una crema y huelo bien con la crema. Ah, listo, listo. Perfecto, perfecto. No tanto como estoy usando un perfume. Ok, ahora, como perfume, como fragancia, vas a tener una cita con el tipo que te gusta y llega con este olor. ¿Qué opinas? Como que le gusta oler bien, pero pasar desapercibido. Ah, ok. Listo, listo. O sea, nada de otro mundo. Es simplemente huele bien, huele a hombre, huele limpio. Sí, como huele limpio. Ok. O sea, pero no, en realidad no siento, o sea, si alguien llegara oliendo a esto, no siento como si de verdad fuera un perfume. Ah, ok. Sí, sí, sí. Vale, perfecto, perfecto. ¿Del uno al diez? Seis. Seis. Ok, listo, listo. ¿Y qué clase de persona te imaginas usando esto? Yo creo que este rango de edad sí podría ser mucho más juvenil, o sea, como si no sé, 15. ¿En serio? Ok. Precisamente por lo que te digo, lo siento como cualquier otro producto limpio, fresco. Perfecto. Ahora, versatilidad, extrema versatilidad. Clima cálido, clima frío, de todas las edades, todos los eventos, porque si te pones una corbata y tienes esto, no hay ningún problema. O sea, hueles limpio. Sí, no, hueles. Puedes estar en camiseta, súper casual, y queda perfecto. ¿Lo recomendarías para una cita? Personalmente, tú. No, yo siento que igual, o sea, obviamente los hombres para una cita suelen, así como nosotros nos arreglamos, ustedes también se arreglan y el perfume es algo que... Importante, ok. Esto sería como una persona que no, como una mujer que no llegue arreglada o que se haga un maquillaje muy simple. Sí, como oler bien, estar bien, pero... Sí, es muy segura, una fragancia muy segura. Totalmente. O sea, quiero oler bien, no sé qué ponerme, pum. Totalmente. Listo. Seis, para la primera fragancia. Siguiente fragancia, señorita, mira para acá. Esta es la segunda fragancia. Listo. Dry down, opening. ¿Qué opinas de esta fragancia? Esta me gusta más. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más? Esta sí tiene más características. Ah, ok. O sea, más... Perfumería. O sea, es que la otra... ¿Qué prefieres? ¿Dry down o el opening? El dry. Perfecto. Listo, listo. El opening es bueno. Pero pues, lo que más va a durar. Pero las notas, sí. O sea, las notas que más van a durar, que pues son... No, y donde brilla esta fragancia es en el dry down. Totalmente. Ahora, ¿te gusta? Sí. ¿Del 1 al 10? Un 7. ¿7? Ok. ¿Por qué? Pues no, se compara igual con las anteriores o de pronto con las que hemos... Ah, ok. O sea, digamos, si te pongo a comparar entre las de la batalla pasada que fueron Club de New Intense, tu ganadora. Gana Club de New Intense. Exacto. Ok, listo. Por eso le pongo un 7. Listo, perfecto. Sí, 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 porque Club de New Intense tú le diste 8. Perfecto. Exacto. Ok. Ahora, ¿qué clase de persona ves con esta fragancia? Esta sí. Siento que también puede ser como de oficina. Correcto. O sea, no ves que proyecte e inunde el piso. No, no, no. Proyección moderada. Totalmente. Entonces siento que la puedes llevar como al trabajo. Dura toda una jornada laboral. Entonces punto a favor. Totalmente. Pero siento que va más como alguien que ya trabaja. O sea, no tanto como un universitario. Corte. O sea, de pronto sí para una cita. Corte. Totalmente. Perfecto, perfecto. Pero que así del día a día, pues más como para alguien que esté yendo al trabajo. Sí, sí, porque no es una fragancia para el diario, a menos que te vistas bien, a menos que sea importante que estés conociendo gente importante, haciendo cosas como en las que te vayas a interactuar, correcto. Totalmente. O sea, no es de no sé qué poner, me voy a poner este y salir. Sí. No, porque sí, porque sí, es diferente. Totalmente. Y siento que es muy rica. Ok, ok. Creo que ya sé por qué te gusta. Pon estas dos en esa mano. Y estas dos en esta. No, pues. ¿Definitivamente esta? No, totalmente sí. Listo. Entonces, voy a revelar primero la ganadora. CH-Men 3D de Carolina Herrera. Cuero, azúcar, cardamomo, whisky. Espectacular. Maderas, oriental, especiada. Mi fragancia favorita. Y la otra fragancia, la otra genérica fragancia para Mari, es Dior Sauvage. Un best seller. Una fragancia que todo el mundo compra porque todo el mundo la huele y me gusta. Es muy fácil de usar. La presentación es espectacular, la tapa es magnética. Una compra muy segura, pero costosa. Una fragancia mucho más económica que esta. Una fragancia también agradable para las multitudes. Pero esta fragancia fue seleccionada por una mujer. Fue Carolina Herrera la que dijo, sí, sí me gusta. No se sabe quién es el perfumero. Y eso me mata porque no sé a quién buscar para ver qué otras creaciones ha hecho. Pero tu ganadora es CH-Men Privé. ¿Cuál prefieres en presentación? No, totalmente sí. CH-Men Privé? Perfecto, listo. Entonces, otra victoria para mi fragancia favorita. Entonces, señores, señoritas, esa es la ganadora. Hay bastantes personas en la comunidad de las fragancias que opinan que esa fragancia es genérica, aburrida. Y lo entiendo, lo entiendo. Porque hay muchas personas que, claro, huelen fragancias de nicho, huelen fragancias que tienen hombre leather de Tom Ford, que tiene un cuero mucho más realista. O sea, huelen otras fragancias que tienen azúcar, otras fragancias que tienen whisky, otras fragancias que tienen cardamomo. Y claro, les van a llamar la atención mucho más a esas fragancias. Esta en especial para mí, por puro gusto, es mi fragancia favorita. Entonces, esta es la ganadora, me alegra que haya ganado. La otra es Dior Savage y con lo de genérico concuerdo completamente porque es una fragancia que me gusta mucho. Entra en mi top 5. Entra en mi top 5. Está en este año, está en el número 5, empatada con Aqua Amara de Bulgari. Porque son fragancias que me fascina usar para el clima cálido, pero vivo en Bogotá y no hay mucho clima cálido, entonces no las uso en realidad mucho. Pero me agrada bastante el aroma. Y sí, no sé qué usar, es algo elegante y quiero oler bien, no llamar la atención. Pero saber que huelo bien, uso Dior Savage. Ahora, para una ocasión muy especial, uso C.H.Main Privé. Como para mi cumpleaños, por ejemplo. Mari, muchas gracias por haber estado aquí. Espero hayan disfrutado de este video y nos vemos en el próximo. Bye.